¿Quieres saber qué es una neuralgia? Pues te lo cuento en este vídeo. ¿Qué es una neuralgia? Pues una neuralgia, si descomponemos el propio nombre, lo que quiere decir es dolor nervioso, ¿vale? Dolor en un nervio. El neuro, pues viene de eso, de nervio, de sistema nervioso, ¿vale? Y algia, todo lo que termine en algia, como lumbagia, cérvica, algia, todo lo que acabe en algia quiere decir dolor, ¿vale? Entonces, una neuralgia lo que nos va a pasar es que vamos a tener un nervio que esté irritado porque o bien le estén comprimiendo, porque haya salido afectado, pues por ejemplo, por una infección, pues como el herpes zóster o el VIH o haya tenido ahí un traumatismo y también, pues haya visto afectado. Pues todas estas cosas que van a hacer que el nervio se irrite, lo que nos va a generar es una sintomatología de dolor por todo el recorrido del nervio. Es decir, las neuralgias más comunes son las del trigémino y el glosofaringe. Por ejemplo, si hablamos de la neuralgia del trigémino, pues vamos a presentar dolor en todas esas zonas que inerve el nervio. Es decir, el trigémino nos inerva la cara, ¿vale? La frente, la cara, la mandíbula y demás, pues podemos presentar dolor en todas esas estructuras. Y además un dolor de tipo pues hormigueo, quemazón, que no responde mucho a estímulos mecánicos, simplemente pues que está ahí que de vez en cuando da sin tener ninguna causa aparente, ¿vale? Y nos va generando ahí ese dolor. Y además también nos puede dar otros síntomas como por ejemplo hiposensibilidad, pues el notar menos sensibilidad en toda esa zona que inerva el nervio y demás. ¿Vale? Entonces, para las neuralgias no existe un tratamiento 100% efectivo que nos quite la patología, pero sí que existen pues muchos fármacos que nos pueden dar analgesia si tenemos mucho dolor y demás. Y luego también el tratamiento con el fisioterapeuta, ¿vale? Pues a nivel de también hacer electroterapia, masaje terapéutico y sobre todo desensibilizar un poco ese nervio y esa zona donde está el problema, ¿vale? Para intentar acostumbrar un poco al sistema nervioso a volver a tener una carga y una sensación normal. ¿Vale? Entonces ahora con una imagen vamos a acabar de entender bien lo que es una neuralgia. Vale, pues lo que te comentaba antes, hablando de la neuralgia del trigémino, pues aquí vemos que está el nervio trigémino, ¿vale? Que viene ahí más abajo, con sus ramas y cada rama nos inerva ahí una parte de la cara, pues por ejemplo aquí más hacia la frente, todo esto es cara a cara tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si se nos afecta? Por ejemplo, pues aquí se nos afecta el nervio trigémino y se irrita o se inflama o lo que sea, pues vamos a tener toda esa sintomatología de dolor por todo el territorio del trigémino y además lo que te comento de que son sensaciones de hormigueo, de un dolor así extraño y demás. ¿Vale? Entonces ahí, pues tendríamos que aplicar un tratamiento de fisioterapia y también el médico puede pautar analgésicos y demás. Entonces, hasta aquí la información acerca de la neuralgia. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.